Grave, mire, mientras Alito Moreno se rebaja a los niveles más insospechados, al lamerle las botas, la suela de las botas a Jorge Álvarez Maínez para pedirle que decline a favor de Xochitl Galvez, y mientras Marco Cortés dice que, bueno, pues él va a llamar al voto útil, pero no va a renunciar a su, no le va a ofrecer su candidatura plurinominal al Senado, ni le va a ofrecer dejar la dirigencia del PAN. Tenemos a otros personajes ilusos muy al estilo, no sé si son ilusos o abiertamente mentirosos, que al estilo de Fernando Belosarán creen que van, pero mire, como caballo en hacienda para ganar las elecciones el 2 de junio con Xochitl Galvez, utilizando esa pseudo encuesta de Massive Caller que la misma Xochitl Galvez, y de hecho, antes de que vayamos con Kenia Loco rebatando ahí, tiene usted la, ese audio ya de archivo, ese video de archivo en el que Xochitl Galvez le dice al hermanito de Margarita Zavala que, pues, Massive Caller le da el triunfo a quien lo pague, pero perdón que, pero perdón que como la misma Margarita me ponga yo a cantinfrar aquí, no, pero antes de que vayamos a ver cómo, cómo exhiben a Kenia Loco rebatando y hasta se burlan de ella en televisión nacional, pues escuchemos a su candidata, hace algunos años, hablar de la encuesta que defiende Kenia Loco rebatando. Con gente seria, no la de Massive Caller. Sí, 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 no la de Marco Cortés. No la de Massive Caller que cualquiera la pague y sale arriba, ¿no? Con todo respeto. Con todo respeto, pues sí, quien la pague esa encuesta, pues, sale arriba, ¿no? Y, bueno, pues, es la encuesta que constantemente lleva a los espacios televisivos esta señora a la que le encanta gritonear, interrumpir, apostarle a lo peor de lo peor del circo político y a la mentira absoluta y que, pues, bueno, ya queda exhibida, hasta se burlan de ella, se burlan así de carcajada, se burlan de ella en los espacios televisivos. Pues miren nada más. ¿Qué quiere decir que es un encuestador? Es una de las que van a marchar el domingo. Si es un granos, si esa no les gusta, no les acomoda, aquí está, otra encuestadora. Pero si Sochi ya dijo que es una encuesta. Yo les dejé a los dos, yo les dejé a los dos hablar. Permíteme, permíteme, por favor, por respeto al auditorio. Esta es la tercera mejor encuestadora de México y esta es la cuarta mejor encuestadora de México. la cuarta mejor encuestadora de México la tercera, no sé qué dijo la pobre Kenia López Rabadán pero bueno, pues ya ha sido el ridículo frente a César Cravioto dos senadores, ella es senadora Cravioto también y pues quedan exhibidos pobrecita de Kenia ¿no? y bueno, mire, ahorita le voy a pedir a mi equipo que por favor resuelvan la numeración que me están planteando por aquí porque yo no puedo entrarle ahí a resolver este tipo de escollos mientras estoy al aire porque no tengo dos cerebros, ¿no? ahorita que me están mandando mensajes ahí el equipo y que al que le mando muchos años más vamos a seguir viendo estos errores no nuestros, ¿eh? de cómo es que Xochitl sigue regando y gacho